Encontré a mi, alasarte, como antes Quisiera sentir tu risa, me voy a tocar tus manos Siempre limpias, cada día Quisiera te despertar al lado de mí Que yo me escuche y pueda dar lo que el mío Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Para no llorar Y morir por tu recuerdo Vivo en un mar, ya está toda Evitando estar a solas Para no pensar En tu imagen donde queda está presente Por el morir, superar, perderte ¡Vamos a la prisa! Se ha ganado el tiempo, se me escapó y lo vi Ya no entiendo, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivo, lo vivo Quisiera volver a despertar al lado de mí Que yo me escuche y pueda darme lo que el mío Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Fabricando fantasía Van a llorar Ola luego deTONCIA Y desistarte ¿Cómo me duele? La vida va más режим Y tú lo vuelves ¡E scratching por el ¡Esc mythosuriar! Se ha ganado el día El turismo